Nancy Ugarte, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, afirmó que en las comunidades de algunos departamentos del país han avanzado con las cosechas de agua durante este invierno, que luego serán utilizados de diferentes maneras en el verano. Permite que las cosechas se puedan dar en la época de verano, o sea, generalmente para lo que es la siembra de primera. Entonces, esos dos mecanismos generalmente van de la mano, o sea, se trabajan con los bancos de semillas, pero también para garantizar un rendimiento óptimo, se trabaja también lo que es la cosecha de agua. Hay también, a nivel nacional, los que son los diferentes comités de agua y saneamiento, estos también, pues, a nivel comunitario están tratando de llevar pequeños, son pequeños o grandes acueductos que existen en el nivel de las comunidades, pero donde no se alcanza a poder abastecer del agua para consumo humano, pues, también la cosecha de agua de lluvia permite garantizar, pues, aquellas necesidades básicas de los hogares, pero también de las cosechas. Ugarte también se refirió que han avanzado con los bancos de semillas. Se estima que en el 2018 había más de 416 bancos en 12 departamentos. Los bancos de semillas han permitido recopilar todo este material, tenerlo ahí, el poder seleccionar, el ir mejorando de una forma, pues, natural, de una forma, este, fitosanitaria, este, lo que son estas semillas, buscar las que son de mejor calidad, las que tienen mejor sabor, las que tienen mayor rendimiento, las que requieren del menor uso de insecticidas, tanto naturales o químicos, y, este, poder también ayudar a las diferentes estructuras que hay a nivel comunitario. Permite también de que haya una integración de lo que son las mujeres, que generalmente, pues, en el campo también, pues, son muchas cabezas de familia. Entonces, ha permitido, pues, la integración de esta y beneficia a lo que es la seguridad alimentaria de las familias. Noticias 12, Darlin Tellez.